¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a amar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada ni nadie es el inferno! ¡Nada de sí! ¡Ni la distancia y el tiempo no lleno me quita ¡Me voy a amar! ¡Mientras no tu hermano tenga libertad! Y aún después, cuando el invierno se refleja en la piel, aún entonces se muere. Es solo oportunidad de vivir en mí, un momento de tu soledad bastará para decir que no te voy a amar. Y nada ni nadie en la inferioridad, ni la distancia ni el tiempo poniéndome a quitar, te voy a amar, mientras tu cuerpo tenga libertad. Y aún después, cuando el invierno se refleja en la piel, aún entonces se muere.